¡Suscríbete! ¡Sustituir a Dodge Mantel, que se había lesionado! ¡Wow! Y el supermédico se ha quedado con el público aquí, en el Roberto Clemente. Chiqui está enojado. El supermédico, sorpresivamente, regresando a Puerto Rico, a sustituir al sucio Dodge Mantel. ¡Y escuchen al público! ¡Esta es la mejor lucha libre del mundo! ¡Hay caza ayer en el coliseo, Roberto Clemente! Árbitro Ricky Vargas, le dice al supermédico, hacia atrás, inicia el conteo. Ahí está Hércules Ayala, uno de los hombres más fuertes de la lucha libre, en este tremendo combate. ¡Toma y dame contra el supermédico! ¡Wow! ¡Lanza las cuerdas, falla el golpe! Supermédico en plancha, corta efectiva. Le quiere poner el número a su casa, se quita tiempo. Hércules Ayala, hay mucho griterío. Y Hércules Ayala, no le gusta nada lo que está viendo. Hércules Ayala, un hombre sereno. Ha sido sorprendido. Ha sido sorprendido. Por semanas se entrenó para enfrentarse al estilo de Dodge Mantel. Y de momento, en la noche de su encuentro, la empresa Capito sustituye a Dodge Mantel. Al estar lastimado a Dodge Mantel, por otro luchador de su misma categoría, otra superestrella. Y aquí está el supermédico. Hércules Ayala, todavía no ha podido descifrar el estilo del supermédico ante esta casa llena, en el Clemente. Aquí en la mejor lucha libre del mundo. Pero a él sí lo aplauden. Y a Hércules Ayala no le gusta nada lo que está viendo. El supermédico, el hombre que domina las alturas. Camina por las cuerdas con una facilidad. Doble golpe efectivo de Hércules Ayala. ¡Wow! Patala fuerte, el corazón a la nuca. Golpea fuerte Hércules Ayala, el supermédico. Lanza las cuerdas. Y aquí está, puso freno, se lo llevó en enredadera. Toca la espalda buscando al supermédico. ¡Una tabla marina! ¡Wow! Por poquito le pone el número a su casa. Hércules Ayala dice, esto no es conmigo. Y se sale. ¡Hércules Ayala, el campeón del Caribe! Defendiendo el título ante el supermédico. La fecha, enero 30, 1988. A la carga el supermédico. No hay tregua. Maquinita de golpe, ya viendo bien. ¡Wow! Miren esto. Adormeció Hércules Ayala, apunta de golpe. Pero con Hércules hay que estar con cuidado. Es un señor del ring. Ha sido campeón de Alemania. Ha sido campeón de Norteamérica. Ha sido campeón universal. En varias ocasiones. Ahí está Hércules Ayala, castigando al cuello. Quiere romperle el cuello. Chiqui Estar, metiéndose con el árbitro. Están ustedes en sintonía de la mejor lucha libre del mundo. Desde el Coliseo Roberto Clemente. Donde la lucha libre es el deporte rey. La isla del encanto, Puerto Rico. La empresa Capital Sports Promotion tiene todos los récords. Habidos y por haber establecidos en el Coliseo Roberto Clemente. También récords establecidos en el Lubriel de Vallemont. En el Palacio de los Deportes del Mayagüez. En el Coliseo Pachín Vicente Ponce. Y récords también consecutivos en el Estadio Irán Vítorne. No hay quien pase con la mejor lucha libre del mundo. Y con tu empresa Capital Sports Promotions. Se escucha la fanaticada respaldar al supermédico. Están contentos por la visita sorpresiva. De esta gran superestrella. De la lucha libre. Ahí está. La rodilla hizo blanco. A la columna vertebral. Castigando fuerte. Con la potencia de un hombre que llega a casi las 300 libras. Que no se cansa. Que no tiene piedad. Y que es manejado por Chiqui Estar. Lanzó fuera al supermédico. Y cerca de ahí está Chiqui Estar. Ahí baja Hércules Ayala. Agarra. Al supermédico lo lanza. Contra la baranda del ringside. Vuelve al ring. Protege. De no ser contado. Fuera. Y ahora es el supermédico quien está en desventaja. Está en otro mundo el supermédico. Chiqui Estar quiere que Hércules Ayala castigue más al supermédico. El público preocupado aquí en el coliseo. Supermédico. No se rinde. Ahí está. Vuelve en sí. La patada por parte de Hércules Ayala. No le da tregua. Agarra al supermédico. Lo lleva. Lo choca. De punta. Y el supermédico se desploma. Hércules Ayala castigando fuerte al supermédico. Ahí está. Hércules Ayala agarrando por la máscara al supermédico. Le pone presión. Lo estrangula en la cuerda inferior. Álvaro Ricky Vargas. Se mete. Para no permitir más castigo. Ilegal. Supermédico dispara golpe al abdomen. Otro más. Hércules también contesta. La pegada del supermédico. Se siente de nuevo. Otro más. Otro más. Correse las cuerdas. Viene Stacra León. Rosalón. Hércules Ayala. Viene ese planche. Hércules Ayala. Rodillazo de punta. Con mucha fuerza. Lo cogió entrando. Ahí está. Le pone el número a su casa. Dos segundos por poquito. Le faltó el tres. Hércules vuelve a presionar al cuello del supermédico. El público aplaude. Es un encuentro muy importante para ambos. Hércules exponiendo el campeonato del Caribe. Supermédico retando. Chiqui está como siempre protegiendo a sus luchadores. Descargando fuertes patadas. Ayala sobre el supermédico. Por poquito. El árbitro. El árbitro. El árbitro. Muy pendiente a las acciones. Chiqui está. Pide victoria. Pide que Hércules acabe con el supermédico. Hércules dominando. Demostrando su fortaleza. Su experiencia. Y el árbitro. Chequeando. Por poco suena la campana. Reaccionó el supermédico. Y se ha vuelto una locura el Roberto Clemente. El público aplaudiendo. Ante un lleno de capacidad. Golpe a la nuca. Respuesta el supermédico. Buenos golpes. Ahora arriba. Otro más arriba. Rostro ahora. Guau. Cuatro consecutivos. Cinco. Lo frena el supermédico. Viene. Y cayó en la dormilona. El supermédico sorprende con Slipper Hall. Pero ahí está la respuesta de Hércules Ayala. Hacia atrás. Chocó con su peso. Y el filo. Del esquinero. Se desplomó el supermédico. Hércules Ayala llevando un tren de pelea. Muy inteligente. Ante el supermédico. Quien también ha respondido. Con mucha cría. Hércules lanza al supermédico a las cuerdas. El tren médico la observa. Al hombro de la máscara blanca. ¡Cómo se quita tiempo! ¡Wow! Cuestión de una milésima de segundo. La diferencia entre ser golpeado o escapar del ataque. Escuchen al público. Esta es la mejor lucha libre del mundo. Castigando el supermédico Hércules Ayala. Fuerte el golpe al abdomen. Lo cogió entrando. Busca la distancia. Castiga de nuevo los planos bajos. Ahora, maquinita de golpe. Ya me ando. Otro más. Otro más. Otro más. Con las dos manos. ¡Wow! Busca el supermédico. El monkey flip. Derribada de Changuito. Tiene a su merceder con esa Ayala. Ha buscado el impulso. ¡Wow! Se pegó de rodilla. Le entró con toda su malicia. Pero Hércules se quitó. Y ahora sigue castigando la pierna afectada. Ayala, maestro de la figura cuatro invertida. Es un especialista en castigo de las piernas. El corazón. A la rodilla. Hércules Ayala buscando la figura cuatro invertida. Si la conozca, hasta ahí llegó el supermédico. Se escapó. El público aplaude. Hércules Ayala se incorpora. Le ha salido duro el supermédico. Sigue castigando la pierna. Está en serie de dificultades. Yo creo que el árbitro debe detener el encuentro. Para evitarle más castigo al supermédico. El árbitro Ricky Vargas debe sonar la campana. Porque está el supermédico indefenso. Golpea el supermédico. Vaya la bravura del supermédico. Pero hay que ser honestos. Ha recibido bastante castigo a la pierna. No puede incorporarse. Ahí está. Otra patada más. Me parece que el árbitro debe sonar la campana. Para evitarle más castigo al supermédico. Puede recibir una fractura en la pierna. Ahí está Hércules Ayala buscando la figura cuatro. Y esta vez la colocó. El árbitro debe sonar la campana rápidamente. Antes de producir más dolor. Una fractura al supermédico. No quiere rendirse al supermédico. Está gritando de dolor. Hércules Ayala aprieta. 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 Es demasiado el castigo. El árbitro debe sonar la campana. Se agarró de la cuerda. El supermédico. Pero Hércules Ayala no quiere soltar la llave. Sigue cortando. Suena la campana. Hércules Ayala quiere romperle la pierna. El supermédico. Está gritando el supermédico. Hércules Ayala retiene el campeonato del Caribe. Gana el supermédico por descalificación. Y mi opinión personal es que Hércules Ayala quería hacer esto mismo. Lastimar como lo ha hecho al supermédico. Suena la campana insistentemente. El árbitro quiere que suelte la llave. ¡Wow! Por descalificación gana el supermédico. Hércules Ayala retiene el campeonato del Caribe. Veamos amigos qué fue lo que pasó. Luego que el doctor entró a ayudar al supermédico.